No, ¿saben qué? No. El programa sí se llama Viento, Cuerda y Golpe, como la primera temporada en la que hablamos del violín, del cello, del saxofono, del piano. Nada más que en esta segunda época, Viento, Cuerda y Golpe navegará por el a veces desconocido, pero no menos apasionante mundo de los instrumentos autóctonos, aquellos de inspiración prehispánica con los que hoy por hoy recordamos nuestras raíces, acompañamos fiesta, ritual y tradición. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Bueno, pues yo soy Ángel Elías Ejecat, soy músico, artista de Colima. Les voy a hablar un poco de los xilófonos. El xilófono está hecho de madera, madera de primavera, tronco primavera y evocan sonidos muy dulces, también multitonales. Suena bonito el xilófono autóctono, ¿no? Gracias Ejecat y Cárdenas por aceptar guiarnos en un nuevo recorrido por el apasionante mundo de los instrumentos musicales de inspiración prehispánica. Como ya estamos escuchando, el xilófono es el protagonista del día de hoy, pero ni crean que es como el xilófono que vemos en las grandes orquestas sinfónicas y obviamente tampoco es de metal como todos los xilófonos de colores que venden para iniciar a los niños y a las niñas en la música. Veo como troncos que son ahuecados dependiendo por el sonido que se quiera producir, más o menos parecido al sonido de una marimba, los cuales son percutidos con palos para crear el sonido. El instrumento parece que es hecho de madera y que es golpeado por dos palos de madera que ocasiona que haya ruido. Madera, pura madera y podría decir que las baquetas son de tipo bambú. Es muy conocido tanto de metal como de madera, pero en esta ocasión es totalmente hecho o fabricado de madera. Evidentemente en la época prehispánica no se fundían metales para hacer instrumentos musicales complicados. Están ustedes escuchando ahora xilófonos de metal, que son los más conocidos en la actualidad. Sin embargo, el xilófono autóctono en nuestro país está conformado, como lo dijeron nuestros entrevistados en la calle al mostrarles una foto, de palos. Sí, de palos perfectamente redonditos de diversos tamaños a los que se les dan golpes con otros palos que vamos a sostener con la mano. Escuchemos a nuestro experto Ejecatl Cárdenas. Se ejecuta también con baquetas, baquetas simples palos sin ningún tipo de otra, pues es prácticamente palos con palos. Sonidos rescatados de la naturaleza, por decirlo así, como pues es nada más madera. Pues regularmente se hace una escala de un palo del cilíndrico, del más grande al más chico, así formando una escala de percusión menor a mayor, para hacer distintos colores pues de sonidos. La palabra xilófono proviene del griego xilon, que significa madera, y foné, que significa voz. Entonces tenemos que un xilófono debiera ser el instrumento que aporta más madera. Las voces de la madera en una interpretación musical, aunque en la actualidad muchos xilófonos se elaboren con metal. Desde la época prehispánica, en México se han elaborado xilófonos autóctonos alineando pedazos pulidos de madera. Cada uno de estos pedazos aportará, según su tamaño, un toque específico o nota musical de la escala cromática. El orden en que se colocan las maderas suele ser similar al orden del teclado de un piano. Dependiendo, entre más pequeño el tronco crea un sonido más agudo, dependiendo las vibraciones que se produzcan en el mismo. Entre más prolongadas sean, el sonido es más grave, y entre más cortos el sonido es más agudo. Bueno, ya que tiene la forma como si fuera, bueno, su propio nombre lo dice como un xilófono, va a cocinar el mismo sonido, me imagino. El sonido va a menor escala, a mayor escala, y el sonido empezaría a tin, 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 vaya subiendo. Pues los sonidos de los xilófonos, a diferencia de los teponazles, que son un poco más a percusión media. El xilófono y las piedras lajas son percusión menor, son percusiones que asemejan un poco más hacia las piedras del río, hacia el agua y todo esto, estos sonidos pequeñitos que puedes escuchar de fondo en la naturaleza y que conllevan gran parte del sonido para todo este misticismo. Los expertos que han desarrollado la plataforma educativa Más de México para rescatar lo que fuimos en nuestro país antes de que llegaran los españoles, comentan que si hay algo que pueda admirarse profundamente de las culturas prehispánicas, es la manera en que concebían todo como maravilloso y sagrado. Una celebración, una danza, una flor o una canción, hasta cada día del calendario de su existencia, el presente y ciertamente el futuro, el porvenir. El xilófono nos remite a la suave naturaleza, a los sonidos orgánicos que nos acompañan cada día si les prestamos atención y nos dejamos de ruidos y estridencias. Era a partir de la armonía musical que en el antiguo México se cantaba a la naturaleza y se celebraba a la vida. Y a pesar de que no tenemos la certeza de qué clase de música exacta producía nuestros antepasados hace 800 años, por ejemplo, porque obvio no hay grabaciones ni hay partituras, sí se han podido deducir algunas interpretaciones tanto por los códices como por los vestigios de instrumentos musicales encontrados y también por la musicalización de algunas celebraciones que con más de 500 años de práctica todavía hoy en día se siguen realizando como en el remoto ayer. Si quisiéramos ser parte activa de la recuperación del arte musical de nuestro pasado indígena, ¿aprender a tocar el xilófono sería complicado? No, para nada. Solamente hay que tener disposición y creatividad. Me gusta porque es un instrumento muy sencillo y al mismo tiempo puedes hacer muchísimas cosas. Solamente es como que ponerle tu creatividad y ver cómo hacer que suene diferente, darle el plus de la manera regular de tocarlo. Dice Hecatel Cárdenas que solo requerimos creatividad y disposición para tocar el xilófono. Yo la verdad no le creía mucho. No he demostrado mucho talento musical, pero cuando nos contó que la primera vez que tocó el xilófono y se presentó también por primera vez en el grupo Masehual, habían tenido un accidente en coche y aún así se animó y tocó muy bien. Entendí que tiene toda la razón. Querer es poder. La primera vez que toqué con Masehual fue este instrumento y lo recuerdo muy bien. Ese día tuvimos alguna dificultad con un carro, habíamos chocado, pero no nos impidió llegar al evento y fue un evento como que si siempre hubiera tocado en el grupo, entonces me recuerda muy bien a este sentido de pertenencia que tengo con Masehual. Evidentemente el xilófono forma parte de la familia de los instrumentos de percusión, es decir, de aquellos instrumentos que producen sonidos o tonos cuando se les golpea, se les raspa, frota, sacude o agita. Generalmente los instrumentos de percusión son los más numerosos en una orquesta, pero también en las agrupaciones de música autóctona. Se dice que después de la voz humana, los instrumentos de percusión como el xilófono son los más antiguos del mundo. Nos vemos o nos escuchamos. Gracias por sintonizar esta estación. Gracias infinitas a Ángel Elías Egecatul Cárdenas por aceptar ser nuestro guía en la emisión de hoy en la que el xilófono de origen prehispánico fue el instrumento protagonista de la serie Viento, Cuerde y Golpe. Gracias a Alberto Ramos y a Rodrigo Ramírez por integrarse a nuestro equipo de creación y producción. Soy Karina Robles y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Pues mi opinión es que se preocupen más por buscar. Hay propuestas a quien seguir aquí en México como lo es Lluvia de Palos, un grupo importante a nivel nacional. Los invito a que lo escuchen y además de ese grupo puedan buscar en nuevas propuestas de música autóctona y que les sirva si ustedes son músicos para adherirlo a nuevas propuestas que tengan por ahí. Está también el maestro Jorge Reyes en paz descanse y pues ahí hay varias propuestas que cada día van haciendo. Los invito a que emprendan a buscar. Nunca se termina de encontrar en este lado de la historia. ¡Gracias! 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 Agradecemos la colaboración especial de David Alba y el grupo Masegual. Nos escuchamos en la siguiente emisión, a esta hora y por esta estación.